Música Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Por eso te pedimos y te presentamos todas nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras tristezas, miserias y sufrimientos para que seas tú la que se las presentes a tu Hijo amado, a los pies de la cruz. Te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero, por la salud de todos los enfermos, te pedimos por la salud mundial, también por quienes cuidan de todos ellos y del personal médico, por las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, de los seminaristas, de los diáconos. Y para que también hayan muchas vocaciones sacerdotales, por la conversión de los pecadores, de todos nosotros y de nuestros pecados, para que podamos vivir una semana santa con amor. Te pedimos por la defensa de la familia y la vida, Virgencita, te pedimos que no al aborto y a la eutanasia. También por todas las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas y todas las que están partiendo en estos momentos y sobre todo el alma de la señora Mireya Josefina Pirela, que partió al encuentro del Señor hace seis meses. También por todos nosotros, que vamos de tu mano, Virgencita, Virgencita de los dolores. Por eso, vamos todos a iniciar con mucha fe, con mucho amor, con mucha veneración, este séptimo día de la novena a Nuestra Señora de los dolores, al pie de la cruz de su amado Hijo Jesús. Iniciamos todos. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo, después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por todos los de nosotros, a fin de que crucificando mis pasiones y con cuspicencia en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mis peticiones, las peticiones de toda nuestra querida audiencia en esta novena, y si convienes, tú nos las concedas. Amén. Séptimo día. María al pie de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, Ahí tienes... Perdón. Hoy estamos en el séptimo día. Y es cuando María ve a Jesús morir en la cruz. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo al verlo expirar. Así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Oración del séptimo día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste al recibir a tu hijo muerto, y bajado de la cruz, te suplico me alcance ser perdón de mis culpas, que fueron la causa de su muerte, y que sus heridas se graben profundamente en mi memoria y mi corazón, como testimonio de su amor, para que le ame hasta la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve, el dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz, cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad, cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy, cruz de tantas falsas promesas, y de la desesperación, cruz del abandono de sus amigos, cruz del abandono de todas nuestras familias, de nuestros vecinos, cruz del olvido y de la traición de toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión, cruz de los que sin esperanza sufren, sin saber para qué, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe, ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Madre de todo consuelo, Madre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, y enciende nuestra caridad, de tal modo, que seamos signo del gran amor que tienes para con todos, Tú, conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores, te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos, pero sobre todo, queremos pedirte, que ni ellos ni nada, ni nadie, pueda separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir, Te presentamos nuestra oración, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, Tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa, Él vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, Amén. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción, y en el combate espiritual, que estamos atravesando en todo momento, Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen, Madre de los Dolores, envuélvenos en tu sagrado manto, y ayúdanos a pasar por el Valle de Lágrimas, permanece con nosotros y danos tu auxilio, para que podamos convertir las luchas en victorias, y los dolores en alegrías, ruega por nosotros su Madre, porque no eres sólo la Madre de los dolores, sino también, la Señora de todas las gracias, Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida, Amén. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús, ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo, lo perdías en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas, porque se convertía en el Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús, ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre, qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan, queremos llevarte siempre a nuestra casa, nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima, Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Les invitamos a que continúen en sintonía, para culminar la oración con la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Amén. Amén.